Pa' mansar un cardenal que de un guayabo sea peo Tire unas migas de pan que al churrasquearme soboró Como el arisco voló sin comprender mi amistad Tienes razón, dije yo, de apreciar tu libertad Vos no te entregues jamás, aunque te brinden amor Porque envidían tu cantar, tu ternura y tu color Yo acredito tu valor, pincha roja y federal Banderín de tradición, llamarrita y cardenal Tus primores de cantor, orgulloso demostrás Argentino el copetón, y entrerriano por demás Yo quisiera en mi canción, tu belleza dibujar Montielero y juguetón, Santos Vega del lugar Sos de enero amanecer, poncho pampa ensangrentao Lanza y fleco del montiel, y el copete colorao Yo acredito tu valor, pincha roja y federal Banderín de tradición, llamarrita y cardenal